Estamos en la Universidad Nacional, la más grande de Colombia, donde en un día como hoy entran hasta 50 mil personas. Según las estadísticas, al menos 10 mil de esas 50 mil personas llegan aquí usando la bicicleta y no solo llegan, también la pueden usar dentro del campus. Por eso vinimos, para mostrarles cómo es el mundo de la bici en la Universidad Nacional. Actualmente hay registradas 30 mil bicicletas en la Universidad Nacional, pero estudiantes administrativos que no traen su bicicleta tienen otra opción. Lucía va para la Carpa Verde, allá le van a facilitar una de las bicicletas con las que nos podamos poder movilizar por todo este campus. ¿Puedo poder registrarme para usar la bicicleta? Regalo nuestro número de documento. Toma la bici, ¿qué número hay afuera? La 50. La 50. Este es el proceso que tienen que hacer los estudiantes para hacer uso del BiciRoot. Son cinco puntos que conforman el sistema o el programa de BiciRoot, en los cuales el estudiante, como ya has visto, llega, coloca su número de identificación y tiene acceso al sistema de las bicicletas. Llegamos a la sede de Ciencia y Tecnología. Uno de los puntos en donde más bicicletas hemos encontrado. Encontrar con las bicicletas que están al fondo de BiciRoot, en este punto hay más de 80 bicicletas parqueadas. Poder circular dentro de la universidad con las bicicletas le ahorra tanto a uno tiempo, considerando que hay edificios que están bastante distantes. En nuestro caso, específicos de arquitectura, hay un punto de la carrera que tenemos en el cano. Y claro, uno llega por la entrada de la 57, creo que es eso, coge una bicicleta y se demora cinco minutos hasta el cinto. Si uno se fuera caminando, llegaría alrededor de media hora tarde. Hoy no es registrar la bicicleta en BiciRoot para poder ingresar a estudiar y hacer actividades académicas. ¿Cuál es el accesorio que más buscan los ciclistas? Pues aquí dentro de la universidad, sobre todo, buscan cuellos, también buscan luces y candados, porque a veces se les quedan o algo. Entonces aquí pues vendemos candados. O sea, si una cicla está sin candado, ¿es más posible que la seguridad la guarde a que alguien le eche mano y se la lleve? Afortunadamente ha mejorado bastante la seguridad en la universidad. Entonces ya hoy en día pasan por ahí cada hora revisando en todos los bicicleteros. Cualquier bicicleta suelta ellos la cogen y la mantienen en custodia. Hasta que llegue el dueño, demuestra que es de él y ahí se la entrega. ¿Cuántas bicicletas caben en este carrera? Aproximadamente unas cinco. Si el que las va a llevar es valiente, hasta siete, pero difícil. Una vez cargado el carrito, ¿a dónde llevan las bicicletas? La gracia es llevar las bicicletas para apoyar a los puntos que están desabastecidos. Entonces el sistema nos muestra cuáles son los puntos que menor cantidad de bicicletas tienen. La gracia como este es uno de los puntos que más se llena, sacar de acá para los otros puntos para que se puedan reusar las bicicletas. Normalmente los puntos que más se surten es el de la calle 45 y el de la calle 26. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!